Yalitza Paricio revela cuáles han sido sus ganancias tras el gran éxito de Roma. La actriz mexicana Yalitza Paricio actualmente disfruta de las mieles del éxito que le ha dejado el triunfo del filme Roma. Sin lugar a duda, la película Roma ha sobrepasado las expectativas y Yalitza Paricio como protagonista ha conquistado al público con su gran interpretación en el filme. Alfonso Cuarón logró que la fama de la actriz mexicana subiera como espuma. Aparicio ha sido reconocida por su talento e incluso ha sido portada de importantes revistas, lo que hace pensar que probablemente sus ingresos aumentaron. Sin embargo, durante una entrevista la joven dio a conocer que sus ganancias no son lo que parecen. La nómina de la categoría como mejor actriz en los premios Oscar reveló que lo único que ha conseguido es fama, dinero. Discúlpeme si soy muy sincera, no lo tengo. Roma es mi primer proyecto que tengo, he leído comentarios que mencionan eso, pero son cosas que no he dicho y por lo tanto no son verdad, afirmó Yalitza. La actriz mexicana resaltó que su situación económica sigue siendo la misma y que lo único que ha logrado es ser el centro de atención y que su personalidad también sigue siendo la misma. Sigo manteniéndome como soy, con una sonrisa de nervios, porque es de nervios y sencilla, porque no son muy dadas a cosas extravagantes. Sigo con mis mismos gustos, señaló la actriz indígena mexicana. Además, la protagonista de Roma señaló, lo único que me ha sorprendido de todo esto es saber cómo se maneja en el medio. A veces veo noticias falsas que de mi boca no salieron. Más premios Recientemente, la película dirigida por Alfonso Cuarón ganó un nuevo premio. La cinta logró triunfar en España como mejor película iberoamericana en los premios Goya 2019. En la edición número 33 de los premios de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, se notó que la presencia femenina fue una de las cosas que marcó el recorrido de la gala.